qué tal buen día en este vídeo vamos a ver los tipos de usuarios que contiene el teclado entry pro ya que dentro de su programación presenta cuatro tipos de usuarios uno se le conoce como el toggle lash strike o como alternar el golpe de cerrojo prácticamente esto lo que hace es que mantiene activado el relay es un poquito más para aplicaciones en donde queremos que la puerta se quede abierta y hasta que nosotros pongamos nuevamente ese tipo de contraseñas o tarjetas para ese usuario pues puede hacer ese desbloqueo vamos a realizar el primer tipo de usuario que en este caso sería el número 0 cómo hacemos eso antes que nada cuando nosotros programamos un usuario existe el usuario también normal vamos a verlo le presento mi tarjeta pasa el tiempo de activación del relay y así se queda ok ahora vamos a realizar el primer tipo de usuario que en este caso vendría siendo el 0 vamos a ingresar a programación que sería 99 gato 9876 y presionamos asterisco ahí entramos dentro de programación vamos a ingresar a la localidad 50 gato y aquí es donde nos pide el tipo de usuario en este caso vamos a darle 0 gato ok posteriormente nos pide el número de del empleado el número de usuario en este caso vamos a darle que es el 3 gato y su contraseña que es 1592 asterisco nuevamente confirmamos 1592 y asterisco y salimos de programación ahora vamos a programar un segundo usuario con ese tipo de usuario que sería el 0 nuevamente sería 99 gato 9876 que en este caso es el código maestro y asterisco entramos a programación nuevamente entramos a programación nuevamente vamos a darle presionamos la localidad 50 gato nuevamente el tipo de usuario que es el 0 gato el número de usuario en este caso ya presionamos el 3 que fue el anterior vamos a darle 4 gato y la contraseña en este caso vamos a ponerle 3574 asterisco confirmamos 3574 asterisco y salimos ok entonces el número de usuario que yo le puse fue el usuario 3 y el usuario 4 pero el tipo de usuario es el tipo de usuario 0 vamos a ver que es lo que hace este tipo de usuario la contraseña de uno de los usuarios del número 3 es 1592 2 asterisco ok si ustedes pueden observar el relay se queda activado en este caso nosotros podemos tener una chapa magnética y a lo mejor yo puedo decir sabes que yo como soy un tipo de usuario 0 no importando el número de usuario sino el tipo de usuario yo puedo desbloquear la puerta y listo ok para que para que quede abierta por cierto tiempo entonces ya después de cierto tiempo yo puedo llegar a bloquear la puerta ahora lo puedo hacer con el mismo usuario o puede ser otro usuario que tenga ese tipo de usuario que en este caso sería el número 0 vamos a probar con la otra contraseña que sería 3574 asterisco como 34 pertenecen al tipo de usuario 0 pues ellos los pueden hacer el bloqueo y desbloqueo del sistema ok en este caso estamos hablando de la activación del relevador ok entonces el tipo de usuario que estamos viendo ahorita es el tipo de usuario 0 ahora existe el tipo de usuario 1 que ese es el acceso normal que es como el de la tarjeta que quiere decir que yo presento a lo mejor una tarjeta o un password y solamente el tiempo definido en la configuración del relay es lo que va a durar activado en este caso si yo presento la tarjeta es 1, 2, 1 segundo 1 o 2 segundos que tengo configurado ahí en el sistema de la activación del relay eso sería el tipo de usuario 1 ok eso sería el tipo de usuario 1 ok tipo de usuario 1 tomando en cuenta vamos a hacer una programación ya programamos el usuario 3 el usuario 4 vamos a hacer la programación del usuario 5 y el usuario 6 pero como tipo de usuario 1 ok vamos a ver que es el tipo de usuario 4 vamos a hacer una programación del usuario 4 vamos a hacer una programación del usuario el código maestro 9876 asterisco presionamos 50 gato y ahora les vamos a decir que es el tipo de usuario 1 gato y ahora va el número de usuario que en este caso va a ser el 5 gato y ponemos la contraseña que sería 1470 1 4 7 0 y presionamos asterisco y repetimos 1 4 7 0 asterisco y cerramos con asterisco ahora vamos a programar el usuario 6 pero con tipo de usuario 1 nuevamente ingresamos 99 gato el código maestro 9 8 7 6 asterisco presionamos la localidad 50 gato el tipo de usuario 1 gato el número de usuario 6 gato y la contraseña en este caso sería 3 6 9 0 asterisco repetimos 3 6 9 0 asterisco y salimos ok programamos a los usuarios 5 y 6 pero con el tipo de usuario 1 que son los accesos normales vamos a decirlo así vamos a probar 1 4 7 0 y tenemos la activación por el tiempo determinado del rey que se ya se vio en otro vídeo cómo configurar el tiempo de activación del rey ahora presionó yo la siguiente el usuario 6 con la contraseña 3 6 9 0 y si ustedes pueden observar la activación del rey es momentáneo ahora tenemos un tipo de usuario que es el número 2 ese realmente ahorita no vamos a hacer ningún ejemplo solamente se va a dejar dicho ya que el sistema como tal contiene en la parte superior aquí tres led este led el primero que se ve a partir del lado derecho ese led sirve para poderse conectar con un pda el pda es prácticamente es una computadora de mano en donde se conecta vía infrarrojo y podemos descargar los eventos lo único que hace es que el usuario que tenga ese tipo de usuario va a poder descargar los eventos realmente no tenemos un pda para poder realizar pruebas pero se queda dicho que tiene esa opción ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasar al tipo de usuario 3 que ese es prácticamente el del bloqueo que quiere decir eso que el usuario que tenga o que sea ese tipo de usuario el tipo 3 pues va a bloquear el teclado y no se va a poder hacer nada no se va a poder presentar tarjeta no se va a poder presentar parvo a los usuarios normales simplemente bloquear el teclado y listo vamos a hacer la prueba vamos a ingresar al menú 99 gato el código maestro 9876 asterisco y nos vamos a la localidad 50 gato y el tipo de usuario que va a ser el 3 gato y presionamos el número de usuario que en este caso vamos a seguir con el 7 gato y presionamos la contraseña 0 741 asterisco nuevamente 0 741 asterisco y cerramos ahora vamos a crear el usuario 8 con el tipo de usuario 3 ok en este caso sería nuevamente ingresamos al menú 99 gato 9876 asterisco y presionamos la localidad 50 gato y presionamos la localidad 50 pp da la El tipo de usuario que va a ser 3 gato y el número de usuario que en este caso es el 8 gato. Ahora vamos a presionar la contraseña que es 0963 asterisco, nuevamente 0963 asterisco y cerramos. Ahora vamos a ingresar las contraseñas de ese tipo de usuario. Ustedes también vayan, aquí en esta parte se va a ver el bloqueo. Vamos a ingresar 0741 asterisco y ustedes van a poder observar aquí que empieza a hacer un parpadeo. Si ustedes recuerdan yo tengo una tarjeta, esta tarjeta si yo la presento me daba la activación. Entonces la voy a presentar y ya no me activa nada. Y queda bloqueado el teclado. Los usuarios que tengan este tipo de usuario pues pueden hacer el bloqueo y desbloqueo de la misma cerradura. Perdón, del mismo teclado. Vamos a presionar la contraseña del otro usuario 0963. Y si ustedes pueden observar ya se queda estable. Presento yo mi tarjeta de un usuario normal y puedo hacer la activación. Bueno por el momento esto sería todo. Cualquier duda, cualquier sugerencia quedo a la orden en el departamento de ingeniería en Cisco. Hasta la próxima.